El secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, recibió en Palacio de Gobierno a los niños ganadores del 39º Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño y la Mar. Los niños realizaron un recorrido por las instalaciones de Palacio de Gobierno en donde conocieron los murales que se encuentran plasmados en este histórico edificio, así como los Salones Juárez, Carranza y El Banderas, en donde Ríos Alvarado saludó a los 32 niños que acompañados por un familiar visitan el estado de Veracruz. Las niñas de este país tengan derecho a la educación. Todos los niños y las niñas de este país serán felices.